con una ciudad en emergencia. Un aguacero se va al servicio de agua, se va al servicio de energía, es decir, y se complica la movilidad. Cali, un verdadero caos. Aquello de la planeación quedó en pañales en la ciudad de Cali. No hay planeación. Aquí cada que se presenta una emergencia, vamos a estudiar qué hacemos. Hacen anuncios, anuncios que se convierten en silbidos de culebra, que no sirven para nada. En diciembre primero del 2016 se presentó una emergencia también en la zona heladera después de un fuerte aguacero a las 3 de la tarde, igual como ayer. En aquella oportunidad cinco personas perdieron la vida, tres resultaron con heridas de consideración. El gobierno anunció casa, carro, beca y finca para los damnificados, para las víctimas y hoy no ha pasado nada. Pero a ello en Cali y la propia Caldía anunciaron obras para evitar que se volvieran a presentar estos hechos lamentables. Ayer volvió a llover dos adultos mayores muertos. Y lo peor, de nuevo la tragedia en el oeste de Cali, afectando gran parte de la ciudad de Cali. Cali, cada que cae un fuerte aguacero, se vuelve un caos. Se desbordan los caños, los canales de agua lluvias y las vías quedan convertidas en verdaderos ríos. Antes, en 1978, el foco de atención con las lluvias era el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali, donde se necesitaban lanchas y chalupas para sacar a los damnificados. Ahora, las emergencias en la zona de heladera, la nave, siloe, yeras, la comuna 20 en general y parte de la comuna 18 en el sector de los chorros y recibe el impacto la comuna número 19. Lo del distrito de Agua Blanca es comprensible, zona que antes correspondía a inmensas lagunas por el desbordamiento del río Cauca. Pero lo de la zona de heladera forma parte del crecimiento urbanístico desmedido y sin planificación de los cerros, con deforestación, movimiento de tierra y lo peor, sin servicio de alcantarillado adecuado y mal manejo de la cuenca hidrográfica y abandono de las quebradas que surcan o que cruzan en el sector que reciben las descargas, no sólo de las aguas lluvias, sino también de las aguas residuales. Aunque no hay certeza, se dice que fue a principios de la década de los 30 cuando se dio comienzo al asentamiento urbano en el sector de Siloe. Hay dos versiones. Dicen que Siloe, la primera, fue poblada por personas que llegaron a Cali huyendo de la violencia. Otros dicen que no, que llegaron procedentes los primeros habitantes de Marmato, del departamento de Caldas, para llegar a las minas de carbón en la zona de heladera de la ciudad de Cali. Pero Siloe nació por allá en la década de los 90 y sigue en crecimiento día a día. Déjeme agregar un dato histórico allí, Aldemar. El papá de Andrés Santa María Garrido donó las tierras, la mayor parte de las tierras que se poblaron inicialmente en Siloe, por eso en la parte baja de Siloe, hay una casa, especie de museo dedicada a él por parte de los ciudadanos. Allí se guardan recuerdos del papá de Andrés Santa María, quien fuera perronero de Cali. Aunque en Cali asegura que tiene un cubrimiento del 88% del sistema de alcantarillado, en esa comuna número 20, la realidad es otra muy diferente. Pues la comunidad hace conexiones directas a varias quebradas que pasan por el sector, en especial la quebrada Aguarrus. ¿Es que le llaman? No, yo no sé, la gente economiza la palabra, se llama Guarrus. 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 asilo precisamente donde iban leprosos y otras personas enfermas a bañarse y a tocar el agua en busca del milagro que los salvar y permitiera recuperar la salud era una fuente milagrosa y ese nombre le pusieron a este barrio que queda en la parte alta de cali para los que no conocen al sur occidente pero volviendo a la realidad quién responde por las inundaciones en la zona de heladera que afecta la zona plana como volvió a suceder ayer como pasó en diciembre del 2016 donde murieron cinco personas y tres más resultaron con heridas de consideración ayer dos adultos mayores fallecieron ahogados en el oeste de cali tras el desbordamiento de una quebrada producto de las fuertes lluvias hace dos años anunciaron un plan de inversión en la zona afectada para que no se volvieran a presentar las emergencias pero como siempre anuncios durante la crisis y después olvido total pero siempre aparecen los expertos diciendo fue una lluvia de gran intensidad y cantidad no esperada con un volumen el más fuerte de los últimos años pero de allí no pasamos pues desde la alcaldía y la gestión de riesgos del municipio de santiago de cali como siempre sólo atinan sólo atinan a decir y cantar la lluvia Siento mi alma palpitar, te quiero besar, me siento de ti más cerca, quisiera que lo supieras, siempre que empieza a llover me acuerdo de ti. Y quedó demostrado que Cali no está preparado para una emergencia, quedó plenamente demostrado que Cali no tiene cómo atender una emergencia. Ayer, por ejemplo, no tenían ni siquiera un lazo para auxiliar a la gente, no tenían ni siquiera un lazo para auxiliar a la gente que estaba en emergencia. Queda demostrado que Cali no está preparado. Sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se tambalea nuestro venerable don Huracán Norman Mauriz Armitax Cadaví, quien va a los llamados madrugones para que lo vean, lo escuchen, pero no escucha a la comunidad, como quien dice, con cara gano yo y con sello pierde usted. Así pasó ayer en la Comuna 5, donde la comunidad hizo una grave denuncia, pero al alcalde le importó un reverendo pepino. Los voceros de la comuna denunciaron que la Secretaría del Deporte, ayer allá en la Comuna 5, donde estuvo el alcalde, madrugando, por ejemplo, por supuesto, los comuneros le denunciaron que unos juegos biosaludables instalados allí costaron 190 millones de pesos, pero que la misma comunidad le había presentado el presupuesto a la Secretaría del Deporte para instalar los sellos por 160 millones de pesos, es decir, una diferencia de 30 millones de pesos más. Cuando se abre una licitación y hay varias propuestas que tienen las mismas condiciones y una es más baja, pues se van por eso. ¿Por qué la Secretaría del Deporte decidió entonces contratar los juegos biosaludables para la Comuna 5, la más cara por 190 millones, y no la más barata, la de la comunidad, por 160 millones de pesos? ¿Qué pasó con esa diferencia de los 30 millones, doctor Silvio López? El alcalde no le respondió ni pío, como que no entendió o como si no fuera con él. Mejor dicho, se hizo el loco. ¿Cuántos otros juegos biosaludables de 190 millones de pesos se han instalado en la ciudad de Cali? ¿Cuántos más, señor alcalde? Señor Contralor, Ricardo Rivera, allí amerita una investigación. Juegos biosaludables por 190 millones de pesos. Y la comunidad presenta propuestas por 160 y no la tienen en cuenta. Y lo peor, alcalde, ¿usted por qué se hizo el loco? ¿Por qué no atendió el llamado a la comunidad? ¿La queja de la ciudadanía? ¿O es que sigue defendiendo a Silvio López, a quien usted quiere llevar como candidato al Consejo de Cali, alcalde? Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz Porque la gente me conoce y cree en mí No quiero fama, tampoco busco dinero Trabajo a diario para ver bien a mi pueblo Tengo tranquila mi conciencia frente a Dios Y estoy seguro que hago la mejor gestión Y ahora que mando en mi pueblo, como todo ser humano Puedo a que me sal a patas, pero no me doy la mano Que el alcalde toma trago Que el alcalde es mi rumbero Que el alcalde tiene moza Eso dicen en el pueblo Día y noche yo trabajo Bueno, aquí no nos costa Que tenga moza Que tome trago Que sea rumbero No, 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 no Eso no lo podemos decir Lo que sí decimos Es que es un terco Y que no oye la comunidad Dice Y soy el alcalde ¿Y qué? El mejor premio al alcalde Es el cariño de su pueblo Puerto Araujo El cariño de un pueblo Pueblo que ya no lo quiere Pueblo que está desconcertado Con un alcalde Que no ha hecho nada por la ciudad Que uno tiene que estudiar Para que nadie lo joda También me dijo mi padre Un hombre trabajador Si usted llega a ser alcalde Quiero que sea el mejor Cuando acabe mi gobierno Quisiera que me recuerde Como el alcalde del pueblo Que trabajó por su gente Pero en Cali de seguro No vamos a poder recordar A ninguno de los últimos alcaldes Como el mejor Ah, este dijo En una entrevista Que le hicieron por ahí Quiero ser el mejor alcalde de Cali Porque mi mamá Era una berraca en la casa Si, la mamá una berraca Y el papá un emprendedor El claro, un emprendedor Un empresario con éxito Recuperó de la nada Tres empresas Como por arte de magia Con la varí Con la bolita de cristal Pero la ciudad La tiene vuelta un caos Y eso sucede Cuando pasa un huracán Sobre un pueblo O un sitio También como por arte de magia Con un agravante al de mar Magia Escrita con G Con G de gato Si, magia, magia M-A-G-I-A No vayan a malinterpretar Con un agravante Que no le puede pedir ayuda a Dios Porque es ateo Ah, peor aún Y un alcalde que niega Pues hasta la fecha de nacimiento Es muy berraco Y más cuando Las personas de buen corazón Le llevan hasta mariachi En el amanecer Sigamos con esta reloca política Que se tambalea Como se tambalea El candidato presidencial Don Gustavo Petro Que acaba de presentar Una propuesta Que solo se la cree él Dijo que al llegar a la presidencia Exonerará del pago de impuestos A las iglesias en Colombia Quiere cautivar ingenuos peligreses Dos grandes engaños La primera Quien aprueba los impuestos Es el Congreso de la República Esa es una facultad constitucional Y la segunda El candidato de la izquierda Que tradicionalmente ha estado Alejado de las creencias religiosas Por no decir que es ateo ¿Le creen ustedes? ¿Tiene usted la palabra? Ah, la tengo soy yo Porque no la comenzó Sí, la tengo soy yo ¿A dónde está? Al bajar mamada Al subir la medel Bájame la raja Para mojame Al bajar mamada Al subir la medel Bájame la raja Para mojame Jálale la sábana En la luna y miel Cógele el misil Y deja que jale Coloca la jeva Sobre la almohada Bájale la baba Al mojada Baja la bragueta Y agítala Bajo la cobija Juega a maracá Hágale masaje A la juanabana Mojale la oreja Y la saliva Ay, don Gustavo Al bajar Como dicen los árabes Al bajar mamada Al subir la medel Bájame la raja Para mojada Ay, sigamos Sigamos Con esta re loca política Y ayer en Cali El precandidato O no El candidato Presidencial Iván Duque Se comprometió Durante el acto De adicción Del movimiento Que orienta El exgobernador Del valle Y excandidato Presidencial Uveimar Delegado A financiar Con recursos De la nación La preinversión De los estudios Técnicos Para la construcción De un metro Elevado Para Cali Ya era hora Que alguien Comience a promover El transporte Del futuro De la ciudad Pues no nos podemos Quedar esperando Que el mío Supere la crisis De los operadores Medellín Por ejemplo Ya tiene los estudios Y ya iniciaron Las obras Para tener el transporte Del 2035 Y aquí Estamos Completamente Estancados Ay, necesitamos Que un amigo Llegue al gobierno Realmente El amigo Que en todo Camino Y jornada Está siempre Conmigo Aunque eres Un hombre Aún tienes Alma de niño Aquel Que me da Su amistad Su respeto Y cariño Recuerdo Que juntos Pasamos Muy duros Momentos Y tú No cambiaste Por fuertes Que fueran Los bienes Bueno, hago una precisión Fabio Sobre los juegos Biosaludables Sí señor Oiga Ahora sí me aterro Yo entendí El mensaje Y la información Que recibí Completa Que la comunidad Ha propuesto Los juegos Biosaludables Por 160 millones No, 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 no La propuesta De la comunidad Era por 60 millones La secretaría Los instaló Por 190 millones Y la comunidad Los había cotizado Instalados Por 60 millones Increíble ¿Y sabe cuál fue La excusa De Silvio López? No era que se necesitaban Estudios de suelo Increíble Para esos juegos Sí, increíble Que unos estudios De suelo En un barrio En un parque Vayan a costar 130 mil No, no Y le cuento una cosa Esos juegos Es un murito Que se coloca Y allí se empotran Eso no es necesidad De estudios de suelos Pues hombre A dónde hemos llegado Entonces hay que hacer Estudios de suelos También para instalar Para sembrar un árbol No, 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 no Precisión Los juegos Biosaludables De la comuna Número 5 Donde fue la denuncia De ayer La secretaría Los colocó Y costaron 190 millones De pesos La comunidad Los había cotizado En Bogotá Donde los fabrican Puestos en Cali E instalados En el parque 60 millones De pesos Y esos Esos otros 130 millones De pesos ¿Dónde están? Ah Y peor esto Y ya están dañados Es que allá iba Ya están dañados Por Dios Le iba a dar un dato Resulta que Los que instalaron En algunos sectores De la comuna 5 Porque en otros Nos dejaron esperando En la arboleda Por ejemplo Del sector 6 Que queda para Tres barrios Nos quedamos esperando Nos hicieron La pista atlética Que quedó muy buena Eso hay que reconocerlo Ya le hicimos la prueba La otra es Se creó La rampa Para los juegos Pero nunca Los instalaron Quedaron los muritos Allí Y se los llevaron Para otro lado ¿Qué pasó Con esos juegos? Esos juegos Son de hierro De tubos Delgados Mientras que Hemos estado Ahora en el sur En los recorridos De viva la tarde Y hemos visto Que los juegos Allá Son juegos De los mismos Biosaludables Pero poderosos De estructuras Muy rígidas De estructuras Muy finas Es decir Para el sur Había juegos Muy buenos Y la calidad Del resto De la ciudad Dejaba mucho Que desear Juegos Biosaludables Estamos llamando A don Silvio López Para confrontarlo Porque nos gustan Las dos caras De la moneda Porque aquí hemos dicho Buscamos la verdad No contesta ¿No? Pongámoslo A sonar ahí Al aire Don Doctor Silvio López Vamos a ver Doctor Silvio López Le saluda Aldemar Domínguez Buenos días Doctor Silvio López Buenos días No nos puede atender Una entrevista En este momento Doctor Silvio Le habla Aldemar Domínguez De viva las noticias De la re loca Política A esta hora No nos puede atender La entrevista Esta en reunión No Estoy aquí Con parques nacionales Con el alcalde Con cuatro secretarios Y no puedo atender ¿Cuándo nos puede atender? Cuando quiera Pero no en ese momento Bueno ¿Usted puede volver La llamada cuando pueda? Bueno Muchas gracias Hasta luego A usted Hasta luego Doctor Silvio López Si por eso no contestaba Fueron tres intentos Que le hicieron Tres intentos Y no contestaba ¿Está Con parques nacionales? Bueno Queríamos confrontarlo Queríamos confrontarlo Porque de verdad La denuncia de ayer Es muy grave Que bueno Que de pronto Un habitante De la comuna número 5 Un directivo De la junta de acción Comunal O un comunero De la 5 Donde estuvo El alcalde ayer Nos pudiera llamar Que se identifique Como se identificaron Allá frente al alcalde Y le hicieron Esa denuncia Tan grave Los juegos Biosaludables De la comuna 5 Costaron 190 millones De pesos Y La comunidad Presentó la propuesta Con cotización De la fábrica Que los produce En Bogotá Porque son Traídos de Bogotá Instalados Y puestos En el sitio Valor 60 millones De pesos Si algún habitante De la comuna 5 Nos quiere llamar Para confirmar Lo que estamos diciendo Nos gustaría 372 98 56 372 98 56 Pienso Que el señor Contralor Algo tiene que hacer En esto Porque es una Denuncia pública ¿Cómo es que le llaman A esos madrugones Del alcalde? Los madrugones Si eso tiene otro nombre Bueno es que no recuerdo No, no, no Madrugones A visitas Que las estaba cambiando Por unos recorridos Pero en los recorridos La gente le decía Donde están las obras Entonces mejor lo cambió Por otras visitas Bueno aquí me está escribiendo Un vivo oyente Del 3 17 6 56 Me gustaría que nos llamara Me dice Hace meses Le mostré Las cotizaciones De esos juegos Biosaludables Valen 60 millones Instalados Me dice En Google Los consigue Señor Aldemar Lo denuncia El contralor Y no pasó Nada ¿Cómo se llamará Este amigo Que me escribe El 3 17 6 56 36 No doy Los últimos Dos datos Pues para guardar Su identidad Y para que no lo vayan A comenzar Ah ya Ya le veo la foto Por favor busquemos Al presidente De las ediles Oscar No Oscar Ortigel De la comuna Corrales Corrales Oscar Corrales 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 Oscar Corrales A ver si lo podemos llamar Lisi Aquí está el número Porque le hizo la denuncia Y es el vocero De los ediles Porque esto nos parece Aberrante ¿Y cuántos juegos Biosaludables Se han instalado En las comunas De Cali? Él dice que busquemos En Google Los juegos Biosaludables Y que allí están Los nombres De las empresas Que las fabrican En Colombia La comunidad Presenta cotización Por 60 millones Y la Secretaría Lo instala Por 190 millones 130 millones De más Oiga allí se ganó En el baloto Allí se gana Uno El baloto Gustavo Corrales Gustavo Corrales Vamos Cuidado se me cae Lisi Gustavo Corrales Presidente De Azoediles Muy buenos días Buenos días Doctor Aldemar ¿Cómo está? Yo ahora sí Caigo en la cuenta Que hace Unos Un año Aproximadamente Usted me entregó Unos documentos De los valores De esos Juegos Biosaludables Que se estaban Instalando En la ciudad De Cali Pero lo que ayer Le dijo La comunidad Los voceros De la comuna Número 5 Al alcalde Es que los juegos Biosaludables De la comuna 5 La Secretaría Los instaló Por 190 millones Y que ellos Pasaron un presupuesto De 60 millones ¿Es eso cierto? ¿Usted que ha Investigado el caso? Claro Es que mire No solamente En la comuna 5 En la comuna 7 Nos han instalado Juegos Biosaludables Por valores De 180 170 millones Hace tiempo Se lo vienen Instalando Cuando esos juegos Saludables Hay de 40 millones Hay de 60 millones De 50 millones De todos los estilos Como decía Fabio ahora Hay unos más Que tienen los tubos Más huesos Son los que valen 60 millones Y los que valen 40 millones Son los tubos Más delgados Que nos están colocando En los barrios En los barrios Pobres de Cali Gustavo Mire Me están escribiendo De la Contraloría Y me dicen Por favor Envíeme las denuncias A Participacion Ciudadana Arroba Contraloría Cali .go .co Pero usted me dice Que ya las instauró Ya se las puse En una audiencia Pública Al Contralor Se lo denuncié Al mismo Al mismo Silvio Borrero En mi comuna En la Casa de la Justicia Le dije Que como era posible Que nos instalaran La comuna Siete vivos saludables Con unos costos Tan altos Cuando en Bogotá Se los traen Instalados Al terreno Me llevaron A la Secretaría Del Deporte A mostrarme Como era Que ellos Los instalaban Que como era El procedimiento Que el concreto Valía tantos millones Que yo no sé qué Pero eso no vale Todo eso Aldemar No vale nada Todo eso Mire El sábado Estuve en Facilitación Ciudadana Aldemar Y como es posible Que nosotros El alcalde Nos vaya a vender Que a la educación En la comuna Siete Le va a meter Diecisiete mil Quinientos millones De pesos Del sábado En participación Ciudadana En el consejo En la comisión De presupuesto Le pregunté Le pregunté A la doctora Luz Helena Cuáles eran Las instituciones Que estaban Según las vigencias Futuras Que van a aprobar Ahora Porque hicimos Una reunión La JAL De la comuna Siete Con los retores De las instituciones Educativas Y ellos Nos informaron Que por Ni por ley Veintiuno Ni por Empéstito Ni por ley Siete Quince Aparecen Esas inversiones Que nos van a hacer En la comuna En las instituciones Educativas Y la señora Se enojó Yo que puedo Hacer allí Si a mi Me vienen Y me muestran Unas diapositivas Y me dicen A mi Doctor Aldemar Que esa es la inversión Y dice el alcalde Que se merece La doctora Luz Helena Un aplauso Y yo se lo doy Porque eso nunca Ha ocurrido En una comuna Que le metan Diecisiete mil Millones de pesos Entonces yo les creí Y me resulta Que ahora No es así Y entonces ¿En qué La van a invertir? No sé Apenas hay Tres instituciones Allí Dos Para reparar Y una Para construir Nueva Que es la Rafael Pombo Después me pasó Ella un papel Allí Donde están Las instituciones Porque es que yo Fui a pedirle A los concejales Que ese proyecto De acuerdo Tiene que ser Claro Tiene que decirle A las comunas Cuáles son las Instituciones Que van a hacer La inversión En una Vigencia futura Porque si no Después Por politiquería No lo cambian Eso está sucediendo Allí en la Administración Con el señor Alcalde El señor Alcalde Tiene muy Buenas Intenciones Pero tiene Unos diablillos De politiquería Allí Que mejor dicho Todo lo Lo cambian Lo diversan Lo manipulan Terrible Y todo lo que está pasando Con las juntas Administradoras Locales Pero venga Ustedes deben De ponerse contentos Le van a invertir Diecisiete mil Millones de pesos En instituciones Educativas Dicen que son tres Más o menos Les tocaría De cinco millones Seiscientos Cinco millones Cinco mil Cinco mil Seiscientos millones De pesos Eso sería una maravilla No Ojalá fuera una maravilla Yo fui uno de los Que aplaudí Cuando el alcalde Pidió el aplauso Para la doctora Lucelena La aplaudí Porque eso nunca se había visto aquí Y resulta que eso es una gran mentira Nosotros no vamos a meter Diecisiete mil millones De pesos En la comuna ¿Por qué dice usted Que es una mentira? La comuna 7 ¿Por qué dice Que es una mentira? Porque es que Yo tengo las pruebas Las diapositivas Que ellos nos vendieron En la última visita Que hicieron el año pasado Cuando él terminó Las visitas En la última visita Nos muestran Una diapositiva Si quiere ahorita Le la mando al whatsapp Nos muestran Una diapositiva Donde dice Que la inversión En educación Son diecisiete mil pesos Diecisiete mil millones Diecisiete mil quinientos Misiones de pesos Que la inversión En el transporte Alcantillado Cinco mil y pico Que la inversión En infraestructura Dos mil y pico En infraestructura vial Entonces Pues eso Esas otras cosas Si de pronto Las han hecho Pero Lo que más me alegré Fue la educación Porque es que Usted viera las instituciones Que tenemos En la comuna 7 Doctor Alemán ¿Cómo están Esas instituciones? Peor Mejor dicho Le voy a contar esto La universidad obrera Que le llaman aquí Que fue una educación Para adultos La construyó En el año 70 Los alemanes Y da grima Que un alemán Venga a esa institución Ahora Como está Cuando Cuando Los espiercos De las personas Se están devolviendo Por las baterías sanitarias Entonces Está la universidad cooperativa ¿Qué otra institución? Todas las instituciones La Rafael Poco Que van a reparar Bueno Esa es la alianza Para el progreso Desde 1960 Está construida La central Provivienda Por Vigencia futura Le metieron 1900 millones De pesos Y construyeron La mitad Y la otra mitad La dejaron mocha Esa es la que le mostré A la doctora Lucelena Y esa es la que le dio Radia a ella Pero Según eso Entonces De pronto Puede ser Que van a invertir En esas tres No Las que ya me pasó Ella misma me pasó Un papel Que aquí lo tengo Y que me lo mando También a su whatsapp ¿Y qué dice ese papel? Un documento Donde dicen las tres Donde dicen las tres Pero no está ni siquiera Valores ¿Qué le van a meter a eso? Entonces Según usted Esa inversión millonaria Que anunció el alcalde 17 mil millones de pesos En la comuna 7 Es física Y pura paja Pura mentira Claro Eso no es verdad Eso no es verdad No es verdad Lo que está Lo que está haciendo Es que al alcalde Le están mintiendo Sus asesores Le están mintiendo El alcalde Tiene buenas intenciones Pero los asesores Que él tiene allí Están vueltas o nada A la administración municipal ¿Y cuáles son Esos asesores? No Pues un poco De diablillos Que hay Que hay que buscarlos Hay que buscarlos Alemar ¿Pero usted tiene algún nombre De uno de esos diablillos? No Ojalá los tuviera Para decirle Don Gustavo No es como tienen La participación ciudadana La tienen Nos tienen peleando A las juntas Con nosotros Nos tienen en eso Por politiquería A esos diablillos Don Gustavo Yo lo dije En esta mesa El día del debate Que se armó aquí Yo dije Que el gran logro Había sido Enfrentar Las juntas Administradoras Locales Con la junta De acción Comunal Por la participación Ciudadana Pero bueno Ya eso Tendrá otro capítulo Mi pregunta Va sobre esto ¿Usted cree Que un empresario Que dice Él rescató Tres empresas Por arte de magia Magia con G Por favor Rescató Esas tres empresas Por arte de magia Y que Dice él Que un empresario Exitoso Lo van a engañar Así tan fácilmente Los diablillos Sí Lo engañan Lo engañan Para mí A él lo han engañado Al alcalde Lo tienen engañado Allí Porque él no conoce La administración Pública Vea Fabio Yo llevo En esto metido Desde 1980 Llevo 38 años Metido en la administración Pública Haciendo de todo Yo vengo desde abajo Yo trabajé En la administración Pública Yo conozco Cómo se maneja La administración Pública Yo no soy profesional Pero sí Sé todas las cosas Y las marrullas Que se operan Dentro de la administración Es pública Y en el consejo Cómo se manejan Todas las cosas Todo eso lo conozco Mire usted Vinimos por los Biojuegos saludables El señor Silvio López Lo llamamos Que no nos puede atender Porque está en reunión Con parques nacionales Y el señor alcalde Pero queríamos conocer De él De frente Me gustaría volver A tener los documentos Señor Gustavo Corrales Presidente de ASO Ediles Sobre esos juegos Bio saludables Para presentárselos De frente a frente Como dicen los muchachos Face to face Mira a ver Al señor Contralor general De Santiago de Cali Porque ahora En participación ciudadana Todas las denuncias Hay que enviárselas Al correo No Allá tienen Jefe de prensa Usted De participación ciudadana Nos escucha Simplemente pídanos Copia del audio Y listo No y se le pierden Los documentos Mire Yo se lo mostré A usted Yo se lo mostré A usted Cuando estaba En la universidad Santiago de Cali Si yo me acuerdo Que usted me lo mostró Si claro Los documentos Si me regalan Una copiecita Y con mucho gusto Gustavo Se lo llevo de nuevo Con mucho gusto Valdemar Con mucho gusto Muy amable Gustavo Gustavo Corrales Que bueno que De pronto En cada comuna De Cali Naciera un líder Como Gustavo Corrales Para ver si acabamos Con ese consejo Y nombramos Gente de las comunas Hombre Como concejales Sigamos Con esta reloca Política Que se tambalea Oiga Hoy por falta de energía Ni café hubo O se acabó el café O por la energía Sigamos Con esta reloca Política Que se tambalea Como se tambalea El embeleco Creado en las empresas Municipales Para generar Más burocracia La llamada Unidad Administrativa Especial De servicios Públicos Es decir Una en sirva A la sombra Que a la fecha No ha hecho nada No ha dado resultados Paréntesis aquí Buenos días ¿Quién nos llama? Buenos días Habla José Germelés Pitia José Presidente de la Junta Administradora Local De la Comuna 5 Lo que usted Esta diciendo Es cierto Inclusive El señor Armitaz Apenas Hubo la denuncia De los Juegos Biosaludables Ahí mismo Refutó Y pues salió Y entonces Es Y los juegos Son Inclusive Allí hay un Un líder Que ellos mismos Los construyen Y hacen las bases Y dicen que Que todo eso Lo entregan Por 60 millones De pesos Y El El secretario De deporte Dijo que Todo eso Valía Porque era Ecuación Y De que yo No sé qué Que tenían que Hacerle una Plataforma Y la persona Que estaba allí Pues él No podía salir A refutar Eso Porque Pues Se le venía Un problema Encima Y él Dijo que Todo eso Lo hacía En 60 millones Con los mismos Biosaludables Y todo esto Entonces La comunidad Aquí Gustavo Lo dijo Antes De que Se sucediera Todo esto Hay una Empresa En Bogotá Que los Construye Más baratos Y los Trae aquí De una vez Y los Los pone Y los instala Y todo eso Y salen Como en 45 Millones De pesos Pero Como a los Líderes No les paran Bolas Y a los Líderes Somos unos Sacamicas Y todo eso Entonces Yo Por aquí Por este Medio Quiero Resaltar La labor De Gustavo Corrales Él A todos Los líderes Nos está Abriendo los Ojos A mí Que yo Soy Nuevón En esto Él Nos está Guiando a nosotros Para que hagamos Las cosas Bien hechas Y lo que usted Está diciendo El enfrentamiento Que la participación Ciudadana Y lo digo Con 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 Nombres propios Armando Aristizábal Y Santos Guerra Nos han enfrentado A las juntas De acción Comunal Y a las Juntas Administradoras Locales Y ahí están Saliendo Réditos Muy buenos Para X Personas Que todavía No me he podido Descubrir Esto Es lo que pasa En la administración El señor Armitaz Puede tener Muy buena Sí Pero él También hace Como los Caballos De las De lo que Era antes Las victorias Que tienen Esas Caparazones Y no No mira Para los Lados Ni se deja Guiar Ni nada De eso Sino que También Lleva De De Contera Se lleva Toda la Participación Y Se perjudican Los líderes Que están Trabajando Denodadamente Por el Bienestar De sus Comunidades Y todo esto Muchas gracias Don Aldemar Y que pase Buen día Gracias Don José Hermelés Otro líder De la comuna Número 5 Necesitamos Identificar Los líderes De la comuna 5 Como Gustavo Corrales Presidente De las Odiles Como Oscar Ortiz De la comuna 11 Como Sigifredo Dosman De la misma Comuna 11 Como José Hermelés De la comuna Número 5 Hombre Vamos a comenzar A buscar Esos líderes De las Comunas Para que Cambiemos El chip De los Caleños Para que Elijamos Verdaderamente Concejales De las Comunas De las Comunas Oiga Que curioso Aldemar Yo pensé Que Delegados De la Personería Delegados De la Contraloría Asistían A esos Encuentros De la Alcaldía Con la Comunidad Es lo Mínimo Que deberían Hacer Pero si Dicen Que estaban Ocupados En otra Cosa Yo creo Que la Contraloría De Cali Por ejemplo Tiene Suficiente Personal Como para Mandar Alguien El mismo Jefe De prensa O la Jefe De prensa No lo Conozco O no La Conozco Debería Amiga Suya Marisol Orozco Marisol Podía Ir Marisol Podía Ir Porque Es tener Un recuento De lo Que la Gente Dice Cuando Yo Trabajé Para la Personería Por ejemplo Lo digo A mucho Honor Con Con Garrido Que Hacía Cuando Andrés Santamaría Garrido Cuando Él no Podía Ir Me Decía Fabio Vaya Se Presenta Como Mi Representante Toma Nota De Todo Y Hacemos Un Informe De Esto Y Yo Contesto Lo Que Este Con La Pernería Es Que Esas Situaciones Se Delegan Ahora Si es Un Consejo Comunitario Como Lo Llam Al Al Eso Es Un Acto Público Donde Los Órganos De Control Tienen Que Estar Como Deben De Estar En Las Plenarias Del Consejo De Cali Y En Las Comisiones Bueno Allí Quedan Dos Pruebas Que No Pueden Reputar Ni Los Órganos De Control A Quienes Exigimos Contralor La Amistad Va Por Un Lado Pero La Verdad Va Por Otro Le Exigimos A Contraloría Se Investigue Lo De Los Juegos Bios Saludables No Esperen Que La Comunidad Vaya A Sus Audiencias Públicas Que Están Invitando No 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 De Hecho Con Esta Denuncia Pública Que Ya También Se Hice Una Audiencia Por Parte Del Gustavo Corrales Y El Señor José Hermelés Espitia Lo Documentos Para Hacer La Tramitomanía La Burocracia Existente En los Entes De Control Mándemelo Yo Lo Traslado Para Que Investiguen Y Después Esa Unidad Hace Lo Propio Nombra Unos Para Que Vayan Investiguen No 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 Ya Dejémonos De Tanto Cuento La Amistad Por Un Lado Pero La Verdad Por El Otro Tanto Para El Contralor Ricardo Rivera Como Para El Héctor Hugo Montoya llevo pidiéndole Más de dos años Tomémonos un tinto Para hablar cosas claras y concretas Y no ha sido posible Ya ese tinto se agrió Si se dañó el de Sergio Fajardo Con Humberto de la calle Más el nuestro personero Más el nuestro personero Vamos a exigirle que la personería Sea lo que dice la constitución Don Luis Carlos Medina Apaga ese tinto Vamos a cumplir lo que dice la constitución Señor procurador Usted Señor personero Usted Pertenece Al ministerio público Y la razón de ser Es la defensa del pueblo No de los intereses De un alcalde ¿Cómo es que dijo el alcalde En el canal 14? Ah En entrevista con Yudi Lizalda Confiamos en que La personería nos ayude Que en la personería nos ayuden En el caso de Silvio López Sí señor No necesitamos ayudas Señor personero Necesitamos Como usted me lo dijo Telefónicamente hace 15 días Actuar en derecho Esperemos los resultados Esperemos los resultados Señor personero Señor contralor Le repito La amistad por un lado Pero la verdad por el otro Necesitamos resultados De los órganos de control No más alcahueterías Y si no que vuelva Don César Gaviria A promover La revocatoria O que se acaben Las contralorías Y las personerías Y también que se acaben Los consejos Y las asambleas Esos comités de aplauso En que se han convertido Las asambleas Y los consejos Hay que cambiar esto Hay que cambiarlo Y la única forma De cambiarlo Es que usted Amable oyente Y nosotros Desde los medios De comunicación Comencemos A generar A generar Cultura ciudadana Para exigir De los órganos De control Que cumplan Pero también Para que al consejo Lleguen Los voceros De la comunidad Los voceros De la comunidad Y no aquellos Que representan A partidos políticos Que se han convertido En garajes Y en empresas Familiares Esto hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Lo cambiamos O nos jodemos Porque lo que decíamos Fabio De esa famosa Unidad administrativa Especial De servicios públicos Otro embeleco Que crearon En la ciudad de Cali Es otra en Sirva Es otra en Sirva ¿Cómo es que se llama El director? Rubén Olarte Reyes Nacido en Bogotá Pero que habla Como pastuso Recuerdo que Como nariñense Me contestó De mala gana Eso No, es normal Eso lo quito Yo el El 31 de diciembre No habrá escombrera Y ayer Volvió la gente Ahora Que Entremos a otra fase De denuncias Sobre los ciudadanos Pidiendo auxilio Sobre la escombrera Que mide 15 metros de alto Y amenaza Con derrumbarse Sobre el canal CBC Mire ¿Por qué decimos Que es un embeleco? Por una sencilla razón ¿Cuáles son los servicios públicos? Que va a manejar Esta unidad administrativa Recolección de residuos Están a cargo De cuatro operadores Cuya vigilancia y control Está a cargo de en Sirva En Sirva en liquidación Alumbrado público Está en manos De megaproyectos De iluminación Que es un contrato Tercerizado por la alcaldía A través de En Cali Servicio de energía Acueducto y alcantarillado Que son servicios públicos A cargo de en Cali El transporte Que es un servicio público Es un servicio público urbano A cargo de Metrocali Entonces ¿Qué maneja este embeleco? La planta de lisiviado De Navarro Y la recolección De escombros O solo para pagar Para pagar Que desocupen Esa escombrera ilegal De la autopista con 50 Y lo peor ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Según los concejales Ahora dicen Que la negligencia Operativa y administrativa De la unidad Administradora Especial De Servicios Públicos A cargo de Rubén Olarte Reyes Tiene en riesgo A la ciudad Debido a que Los lisiviados Que generan Las ocho piscinas Ubicadas en el Artiguo Vertedero De Navarro Están a la deriva Ahora los concejales Hablan de esto Cuando fue el Constralor de Cali Ricardo Rivera Que hace diez días Puso el dedo En la llaga La concejal María Grace Figueroa Le dio como Violín prestado Al director De la unidad Rubén Olarte Reyes Tras indicar Que el personal Que estaba En el DATMA Y que pasó A esa unidad Administradora Especial De Servicios Públicos Conocían Y sabían Del tema Por lo que No se explica Cómo pudo haber Fallado En los trámites Para aplicar Lo de las Vigencias Futuras También cuestionó El hecho De que la unidad De servicios Públicos No se apoyó En el departamento Administrativo De contratación Pública Para hacer Los contratos De las Vigencias Futuras Este Trembeleco Creado En la Reforma Administrativa Resulta Que Don Rubén Olarte Reyes Ahora resultó Ser de mejor Familia Y llegó A la burocracia Que tanto Combatía Si Se volvió Eso De mejor Familia De mejor Familia Se volvió Don ¿Cómo se llama El señor? Don Rubén Olarte Reyes En eso Quedó Convertido En otro Funcionario Más Que no Da respuesta A los Problemas Que hoy Tiene La capital Del valle Que ya no Conoce Lo que es Sancocho Lo que es Morcilla Que de su Pueblito Ya no Recuerda Ni la Patrona Y que no Sabe Porque a la Hormiga Llaman Culona Sigamos Con otro Vivo A oyente Muy buenos Días Muy buenos Días Ademar ¿Cómo Estás? ¿Quién Habla? Oscar Ortiz Suárez Evil De la Comuna Once Oscar Necesitamos Voceros De la Comunidad Para tomarnos El consejo Y que no Nos sigan Gobernando Los mismos De siempre Que no Nos sigan Mangoneando En otrora José Pardo Que llevó Líderes Cívicos Al consejo De Cali Ademar Recuerda Y Fabio También debe Recordarlo Si claro Por supuesto Con el Movimiento Cívico Correcto Ademar Ademar Se ha Convertido Un choque De trenes En las Comunas Lo que Decía José Hermelés Pitia Gustavo Corrales Lo ha Dicho Claramente La Administración Municipal Puso a Pelear La Junta Administradas Locales Con las Asojadas Las Juntas Comunales Y los Grupos Organizados Resulta Que el Artículo 131 De la Ley 136 Del 94 Reza Sobre Las Funciones De Las Juntas Administradas Locales Y dice Además De las Que Le Ascina El Artículo 318 De La Constitución Política De Colombia Nosotros Podemos Convocar Y Celebrar Audiencias Públicas Que Se Consideren Convenientes Para El Ejercicio De Sus Funciones Nosotros Debemos De Brindar La Participación Ciudadana A Todos Los Entes Vivos En Cada Uno De Sus Territorios Y Resulta Que Antijurídico Y De Manera Irresponsable Los Delegados Ante El Comité De Planación Territorial Toma Las Decisiones De Destruir El Situado Fiscal Llamado POAI En Ningún Renglón De El 0897 Del 2017 Y El Último El 0112 Del 13 De Marzo 2018 En Ningún Renglón Reza De Que Ellos Tienen Esa Facultad De Distribuir El Situado Fiscal Son Funciones Esenciales De La Justa De Locales Como Corporaciones Públicas A La vez Nosotros Somos Servidores Públicos Y La Ley 393 Del 29 De Julio 1997 Por El Cuál Se Administrativos Son De Efectivo Cumplimiento Por Medio De La Acción De Cumplimiento Ante Los Jueces Del Tribunal Contencioso Administrativos Y Resulta De Mario Fabio Y Todos Los De La Mesa De Trabajo De Radio Viva Que Los Actos Administrativos De La Junta De Administradora Locales Se Atacaron Nuestras Funciones Y Nos Convertimos En Firmones De Esos Nefastos Comités De Planeación Territorial Solamente Ellos Tienen Potestad Los Comités De Planeación Territorial En Las Comunas Y Corregimientos Es Un Espacio De Estudio Y Concertación Democrática Para Presentarse Los Salajal Porque La Junta de Estrada Local Es La Que Emite La Última Resolución De Viabilidad Positiva O Negativa Aldemar Oscar Muchas Gracias Necesitamos Líderes Desde Los Barrios Que No Se Le Acomoden Que No Se Amañen A Los Políticos Para Cambiar Esto De Lo Contrario De Lo Contrario Seguiremos Quejándonos Todos Los Días Seguiremos Quejándonos Ollente Buenos Días Mi Nombre Eduardo Díaz Eduardo Bienvenido Muy Buenos Días Aleomar Y A Fabio Y A Todo El Equipo De Trabajo Que Importante Es Que Usted Tiene Una Vocería En Favor De Estas Comunidades Pero Voy A Hacer Algún Planteamiento Y Una Propuesta Para El Analista El Amigo Roberto De Organizar Una Reunión De Líderes No Para Pedir Nada Sino Para Hacer Un Debate Ideológico Frente A Lo Que Le Está Pasando A La Ciudad De Cali Lo Que Hemos Planteado El Desorden Que Tiene Cali En Materia Administrativa Es Tenaz He Venido Insistiendo Hace Mucho Rato Y Le Entregue A Usted Unos Documentos De Que Si No Se Deroga El Famoso Decreto Que Crearon Los Comités De Planeación O Planificación Como se Llame Eso Que Eso Acabó Con La Participación Ciudadana En Los Barrios De Cali Y Se Convirtieron En Pequeñas Mafias Lo 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 que Está Pasando A La Comuna Cinco Las Siete Y A Todas También Tiene Que Ver Mucho Los Señores Directores De Los Calis Porque Nadie Quiere Aceptar De Cómo Están Compuestos La Composición De Las Juntas Comunales En Este Momento Son Diecisiete Dignatarios Y En Las Juntas No Muncianas Sino Uno O Dos Si Acaso Desde Ahí Estamos Solicitándole Al Doctor Armando Aristiz Aban Que Hagamos Un Análisis De Lo Que Es La Acción Comunal En La Ciudad De Cali Porque Habemos Personas O Hay Personas Que Queremos Trabajar Por El Bienestar De La Ciudad No Por Intereses Personales Y La Propuesta Suya Que Los Ediles Salgan De Los Sectores Populares Competir Con Las Mafias Electorales Es Muy Difícil Amigo El Demar Porque La Plata Está Por Encima De Todo Yo Tuve La Oportunidad De Cometer Esa Locura En El 2003 A La Comunidad Le Importa Un Comino Mientras Haya Plata De Por Medio De Lo Que Usted Haga Llámese En Educación En Salud En Vías En Transporte En Todo Le Importa Un Comino Mientras Este La Plata Por Encima De La Compra De Votos Competir Con Esa Mafia Es Muy Difícil Y Yo Sugiero Y Usted Cuando Iniciamos Con La Junta Cívica El Comité Cívico De Cali De Hacer Un Encuentro De Líderes Para Que Hagamos Un Análisis Concreto Le Voy Hacer La Última Comentario Tuve La Oportunidad De Ir A Hacer Una Solidaridad Moral A La Funeralia Metropolitana Y Recorriendo La Calle Quinta Desde El Inicio Del Hospital Departamental Y Me Gustaría Que En Su Tramóvil O Su Equipo Periodístico Hiciera Un Recorrido Por Los Andenes Del Hospital Para Que Vean El Detrimento Tan Deprimente Eso es Una Letrina Pública Y El Dormitorio De Una Cantidad De Indigentes Que Pasa En Cali Hablamos De Venezuela Pero No Miramos Lo Que Está Pasando En Colombia Por supuesto Entonces Esa Invitación Se La Hago Y Con Mucho Gusto Podemos Conseguir Un Sitio Donde Hagamos Un Verdadero Debate Otra Quizá Para Terminar Nosotros Somos Víctimas Del atraco Que nos Viene Haciendo Empresas Municipales Pagando Tengo El documento En la Mano De Una Solicción Que le Dice A la Gerente Administrativa En Cali De Cuánto Nos Cuesta A Nosotros Pagar Una Cantidad De Dinero Gente Que Nunca Va A Trabajar A La Empresa Y Lo Tengo Mil Quinientos Millones De Pesos Pagamos Los Usuarios De Los Servicios Públicos Y Y Voy A Le Hacer Llegar Esa Copia Por Por Solamente 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 Esperar Que Se Termine La Hora Para Poder Actuar Como Decía Mi Abuela Después De Ojo Afuera No Hay Santa Lucía Que Valga Para Que Los Los Consejos Si Solamente Lo que Hacen Aprobar Y Aprobar Lo que Les Presenten Y Si No Lo Aprueban El Alcalde Lo Puede Determinar Por Motu Propio Para Que Las Fiscalías Para Que Las IAS Para Que Sirven En Colombia Deberíamos Hacer Un Verdadero Revolcón Pero Empecemos Por Cali Empecemos Por Cali Y Una idea Como La Hace Nuestro Gran Amigo Que Nos Acaba De Llamar Es Un Gran Encuentro De Voceros Y Líderes Comunales Que Está Pasando En Cali Y Busquemos Las Soluciones Desde Los Barrios Desde Las Comunas Para Poder Buscar Que Cali Se Salve De Lo Contrario Ese Huracán Pasa Sobre Cali Y Se Acaba La Ciudad